que alguien lo detenga en la petición que hace Diana, quien dice que Jesús, hijo de la esposa de su papá, la acosa sexualmente en su propia casa y asegura que nadie le cree. Mi hermanastro quiere conmigo. Cerquete a Rocío y entérate cómo resolver situaciones así. Te esperamos jueves, cinco y media de la tarde, por supuesto, hasta K1.